y un saludito para todos llegó el momento de realizar el sorteo del nft que les prometí en este vídeo donde el ganador podrá obtener esos 40 dólares gratis de el pase de sandbox y a partir de ahora también vamos a seguir haciendo todos los sorteos en el canal de discord así que si todavía no lo has hecho únete a este canal y obtén tu rol de suscriptor para poder participar de los sorteos justamente ahorita tenemos activo un airdrop donde puedes ir a reclamar nfts de mi colección completamente gratis en la red de wax así que si quieres seguir participando de todos los sorteos del canal entonces debes unirte a nuestro servidor de discord de grano en grano el enlace lo encuentras por ahí en la descripción y en el primer comentario ahora sí ya tenemos pegado por aquí el enlace de este vídeo donde tenemos algunos participantes vamos a darle en la opción de cargar comentarios y el número de participantes va a ser uno en total hay 17 comentarios en el vídeo entonces vamos a darle a elegir un ganador y como podemos ver rexambrano colocó el comentario quiero participar su usuario de de sandbox es rats 19 así que vamos a ir directamente a ese comentario y vamos a comentarle al ganador y entonces le vamos a poner por aquí saliste ganador del nft responde este comentario con tu valet de meta más para enviarte el premio le vamos a dar en la opción de responder vamos a fijar este mensaje para que todos puedan ver quién fue el ganador en este caso y ya sabes que tienes que hacer para participar en los próximos sorteos suscríbete dale like y nos estamos viendo en un próximo vídeo que tengas un excelente día y hasta luego